¡Ailo Salsa! Con una asistencia calculada en más de un millón de personas, el Carnaval de Veracruz 2012 promete ser más estético. Bueno, pues estamos trabajando por hacer un carnaval muy ordenado, muy seguro, un carnaval donde vamos a mejorar mucho la estética de los carros alegóricos, vamos a, estamos trabajando para traer un gran elenco artístico porque no nada más son los destiles, también son los masivos, las coronaciones. En entrevista el presidente del comité organizador, Anselmo Estandía, destacó que participarán 50 comparsas, 6 batucadas, 10 grupos de bastoneras, entre otros músicos y bailarines. El carnaval que se realizará del 14 al 22 de febrero, inicia con la quema del mal humor para dar paso a 8 días de fiesta. Para el Universal Veracruz, Berenice Balboa.